INEFOB atiende también a los trabajadores rurales con el propósito de mejorar la situación laboral de quienes residen en el medio rural. Los cursos aumentan la calificación de la mano de obra y favorecen la creación de puestos de trabajo. El programa de capacitación para trabajadores rurales tiene como objetivo mejorar la forma de trabajo de las personas y el mismo está dirigido a pequeños productores familiares. Lo que hacemos es cursos de capacitación en la temática específica de cada una de esas poblaciones para mejorar la viabilidad justamente o mejorar lo que ya vienen haciendo. Fuera de casa trabajo ocho horas y aparte en casa hace un par de años más o menos con mis señoras comenzamos esto de plantar. Planto frutilla y algo de lechuga. Trabaja mi esposo, mi suegra, mi suegro, mi hermana, bueno, trabaja la familia, trabaja la familia, algún empleado. Y me encantó la idea, al tener un predio rural y tener un pedacito de tierra nos va a favorecer porque aparte estamos aprendiendo mucho. Nosotros hacemos lo que se llama cursos a demanda, o sea la población de una determinada localidad a través de diferentes medios, como pueden ser las mesas de desarrollo rural, pueden ser la sociedad de fomento rural como es este caso, plantean que quieren hacer un curso determinado en determinada localidad y de ahí nosotros elaboramos la propuesta y se llama a la presentación de oferta de licitación a las entidades de capacitación y ellas son las encargadas de desarrollar los cursos como en este caso, financiado por el INEFOC. Me ayuda a aprender a superarme un poco, si bien siempre estuve trabajando en el campo junto a él, pero me ayuda a aprender mucho más y a entender un poco más lo que es el campo en sí. De capacitarse y en la parte de crecer como persona, todo eso nos hace muy bien a nosotros, y principalmente a veces a las mujeres que nos cuesta un poco más, que estamos muy comprometidas con muchas cosas, con la familia, con los hijos, con el trabajo. Tenemos la parte teórica, que se enseña los cálculos de agua, cómo se prepara un riego, riego por gotero, riego por espersor, después tenemos clases prácticas como la de hoy, venimos a la chacra y cultivamos, como el curso es muy largo, cultivamos y vamos a dar el cultivo nosotros. A través de este programa son capacitadas unas 2.500 personas, cada curso tiene un promedio de 17 participantes y una carga de 100 a 120 horas. Se dictan cursos sobre apicultura básica y avanzada, motociarrista forestal, quesería artesanal, peón especializado en tambo, administrador de tambo, fruticultura, citricultura, arándanos, viticultura y cría de terneros, entre otros. Sobre agricultura, maquinaria agrícola hacemos mucha cantidad y tenemos una demanda casi infinita e insatisfecha por la cantidad de maquinaria nueva que se está importando y no damos abasto a capacitar a la gente porque esa maquinaria tiene otro manejo con los GPS y otra tecnología que no estaba en el país. También incorporamos lo de capacitación a la industria frigorífica, que no era una rama que abarcara a nosotros porque no es población rural específicamente. A través de un convenio con la Intendencia de Canelones, se están llevando adelante cursos de gestión de la empresa familiar rural. Es un curso que dura unas 100 a 120 horas, muy requerido ahora por los productores familiares porque es un debe, porque de repente lo que hacen, sea articultura o viticultura, más o menos lo saben hacer, pero la gestión del predio como tal es un déficit y un debe que tanto el Ministerio de Ganadería y otros institutos que se dedican a la parte agropecuaria nos están pidiendo también. En este momento tenemos 70 personas anotadas, 70 personas que están viniendo a los cursos. Tenemos 32 en horticultura y 38 en gestión. Por ejemplo, yo estoy haciendo el curso de gestión empresarial y computación. Nos está quedando chico, gracias a Dios, nos está quedando chico el local, pero bueno, para nosotros es muy importante y muy agradecido. Uno lleva un montón de registros en la casa, la manera de uno, pero no es lo mismo. Uno va aprendiendo y yo soy una convencida de que, digo, mientras tengamos vida vamos a estar aprendiendo. Hacemos todo en el medio rural. Casi ninguna ciudad, capital de los departamentos, tiene cursos nuestros, sino que son todos en localidades mismo de la zona rural. Es muy, muy, pero muy interesante. Yo sinceramente en lo particular he aprendido mucho. Cosas mínimas que muchas veces, esas cosas mínimas pueden hacer salvar una cosecha. Digo que se repique, digo que lo puedan hacer también otros productores, otros productores y productores rurales. Es muy importante, muy importante porque, digo, creces como empresa, aprendes a no cometer quizás varios errores. Los acerca a la tecnología, a la tecnología de punta, a lo que realmente se debe hacer, porque muchos venimos trabajando, muchos vienen trabajando con lo que hemos aprendido en el campo. Y bueno, le saca a pequeños productores la oportunidad de tecnificarse, de ver lo que realmente es lo óptimo. Después al finalizar el curso se verifica que por lo menos el 80% de las jornadas que se planificaron se cumplan. Es un compromiso. Yo lo veo y se los digo a ellos. Esto no es de venir un día y dejar por H o por B. Porque por una enfermedad, bueno, está claro, todos lo podemos tener en un momento, un problema. Pero, digo, tenemos que, como cualquier otra persona que va a estudiar. Y vos viste que el compromiso lo asumen en cuanto a las tres y media de la tarde, en plena, viste, sol, pleno casi verano como están todos trabajando. Y bueno, dejan para hacer sus horas, sus cuatro horas y media acá. Así digo que ellos lo ven que da resultado de que es beneficioso. Y por último se hace la evaluación final del curso, también escrita y anónima, que eso queda también en el poder del programa, para después hacer una evaluación de la ECA como tal y del curso. Se creó una bolsa de trabajo, que son los objetivos también de todos los cursos. Por si surgen trabajos en la zona, donde se hizo el curso y justo se capacitó en lo que se está buscando, tener la oportunidad de ofrecer a estas personas que tienen la capacitación certificada por la INEFO.